la cartelera. Vamos con Pati Ornel, la socia directora a las nueve con cuarenta y cinco minutos. Pati, tienes invitado, entrevista en inglés, ¿Verdad? Así es. Y la vas a hacer, la vas a trasladar. La voy a ir traduciendo. Oh my gosh. Exactamente, oh my gosh. Y bueno, pues, fíjate que esta semana se estrenó el documental de Patricia Highsmith, que ella es una novelista norteamericana que tiene, ha escrito muchas cosas, escribió muchas cosas sobre suspenso. Se le conoce muy, muy bien por el tema de su personaje Tom Ripley, que fue muy, muy, muy reproducido por películas en Hollywood, y bueno, pues desde luego Alfred Hitchcock publicó, ahora sí que hizo su primera novela, la hizo él una realidad en las salas de cine, y ahorita se está estrenando un documental sobre su vida en la Cineteca Nacional, está en Cinépolis Diana, está en todas las cinetecas de El País, son veintiocho copias, y es una, un documental muy interesante que hizo la guionista y directora suiza, Eva Vitilla, y bueno, pues, vamos a ver qué nos platicó, sobre todo, vamos a ver de dónde nace esta idea de hacer un documental sobre un personaje tan emblemático para la novela de suspenso a nivel mundial. Fíjate que sus personajes han sido muy, muy conocidos, y resulta que yo en un viaje con mis padres en Dallas, Fort Worth, y ahí fue donde mis padres empezaron a hablar de la, de esta autora, y aunque yo no conocía su trabajo en realidad, años después, tuve acceso a sus textos no publicados, y ahí mismo me encontré con una historia fascinante. También le preguntamos, ¿cuál fue el mayor reto de filmar este documental? Y bueno, nos cuenta, los derechos de autor. Los derechos de autor, fíjate que es lo más complicado que pude haber tenido en este documental, porque resulta que nadie tenía esos derechos de autor, y fue, conseguirlos, no sólo de sus textos, sino de sus películas, fue algo que, pues, costó mucho, mucho trabajo, y bueno, tuve que hacerla de detective, para poder encontrar, de dónde venía este, esta información, y bueno, fue lo más complicado que tuvimos. Y luego, bueno, fue un proceso muy, muy largo. Encontrar los diarios personales de Patricia Hashmid, fue algo que determinó el interés, que impulsó el interés para hacer este documental, y bueno, a ver, que nos cuenta Eva Vitilla, dice, la gente, la gente no conoce, no conoce realmente la historia de esta autora, y piensan que, así como ella escribía novelas de suspenso, que, bueno, pues, tenía una forma de escribir un poco oscura, también eso lo trasladaba a la vida personal de Patricia Hashmid, y sin embargo, fíjate, Jaime, que esta autora fue una romántica, una romántica en su vida. Entonces, bueno, pues, es diferente ver lo que ella, cómo era en términos personales, y bueno, sobre todo, ver cómo era su escritura. Y, bueno, fíjate que también por último le preguntamos, ¿por qué la gente debería de escoger ver este documental? Y ella nos cuenta, bueno, definitivamente es una novelista que es muy poco conocida en términos personales, y eso abre una ventana muy oportuna para que podamos saber más acerca de ella, de su vida. Ella abrió muchas puertas incluso para la comunidad LGBT, porque ella tenía una novia y tuvo a lo largo de su vida varias amantes. Entonces, bueno, la gente puede escuchar y ver de viva voz cómo fue la vida de Patricia Hashmid en esta historia que se llama Loving Hashmid. ¿Qué te parece, querido Jaime? Muy bien, interesante. Entonces, está en Cineteca Nacional. Cineteca Nacional, Cinépolis, Diana. Ok. Cine Tonalá. Ok. Cinemanía, y todas las cinetecas que hay en nuestro país, y va a estar por poco tiempo, y es una gran oportunidad de conocer esta autora norteamericana. Oye, y fíjate que para todo el público, bueno, pues, están las tortugas ninja. Y, bueno, es una película animada en donde estas cuatro tortugas están decididas completamente a vivir y a ser aceptados por la sociedad, y entonces tratan de quedar bien con la sociedad y salen a tratar de controlar un caos que hay en las ciudades. En la versión en inglés está Seth Rogers en una de las voces, Paul Roth, está también Jackie Chan, y John Cena, ni más ni menos, están doblando las voces. Oye, y me encontré una serie en Paramount Plus. Se llama La Madriguera del Conejo. Ándale. Con Kiefer Sutherland. No te imaginas, son ocho capítulos de esta primera temporada, y, bueno, es de, es un thriller, lo que le llamamos un thriller, de, eh, policiaco, y, bueno, pues, nunca nada es lo que parece, y eso es lo que hace súper interesante esta serie de La Madriguera del Conejo, o Rabbit Hole, eh, y, bueno, pues, es verdaderamente muy, muy interesante. Eh, estás al borde del asiento en todo, en todos estos ocho capítulos que hablan. Ah, es serie, no es película. Es una serie de ocho capítulos. Ok. En Paramount Plus, y de veras, no se la pueden perder, este fin de semana se antoja muchísimo, con Kiefer Sutherland, eh, La Madriguera del Conejo. Yo sabes cuál vi. Cuál. Y que les recomiendo enormemente, Paradise. Ah, claro. Paradise, pero yo la vi en Netflix. Ajá. Es muy estilo, eh, Black Mirror. Exacto. Es muy ciencia ficción. Muy ciencia ficción, pero. Es la del domo, ¿no? Eh, es una que te venden, tú compras o vendes años. Ah, claro, claro, claro. Años de vida. Sí. Eh, en una Alemania, en Berlín, muy moderno, este. Es como apocalíptica. Es, ajá, donde hay ya la suficiente tecnología para conocer el ADN de las personas, y existe un mercado. Ay, sí. Tú, tú, eh, la empresa, esta empresa, eh, tiene una base de datos, o bien, anda, en este caso, hay un, un marcado, eh, guía, de, que van, por ejemplo, a lugares donde la gente está, eh. Con mucha necesidad económica. Con muchas necesidades, o son migrantes. Sí. Y llegan y les dicen, a ver, yo vengo y tú tienes este, estas condiciones, y en el mercado hay alguien que compra tu ADN porque quiere, tú le puedes vender quince, veinte, treinta años de vida. Sí. Y llegan con un cheque, por ejemplo, y yo te doy setecientos mil euros por el quince años de vida. Y además te damos tu residencia. Exacto. En este país. Exacto. A cambio de que nos regales parte de tu vida, ¿no? Y agarran a chavitos de dieciocho años. A chavitos, exactamente. Que no saben qué hacer. Pero ahí va abordando toda la historia y está, está buena, a mí me gustó. A mí también. Tiene una, tiene un final muy inesperado, es muy ciencia ficción, sí, pero está interesante. Sí. Vean la. Porque además es una premisa que no está lejos de que pudiera pasar en la vida. A ver, Pati, veíamos, veíamos, este, la de Salma Hayek, ¿cómo se llama? La, la, el capítulo de Black Mirror. Ajá. Está, ay, a ver, Cintia, ayúdame, de Black Mirror, de, de esta. La, la, el capítulo de Salma Hayek. El, el capítulo de Salma Hayek. También que tiene que ver con. Ay, yo. La parte. De, de inteligencia artificial. Exactamente, lo que está viviendo ahorita. La Hollywood. Exactamente, es lo mismo, o sea, lo que pensamos, esas premisas que vemos tan lejanas. Ajá. Pues no, están a la vuelta de la esquina. Y vean esta serie de Paradise, como dice Jaime, que en verdad, bueno, pues el tema es que, eh, pues estamos, ya, como ya no hay dinero que alcance, como lo estamos viviendo en la vida real, bueno, pues entonces lo que regalas, lo que empeñas, lo que vendes, es tu propia. Sí. Tu propia vida a largo plazo. Sí. Entonces, en lugar de que vivas setenta y cinco años, ochenta y cinco años, pues setenta o sesenta, o de lo que. O lo que puedas aguantar. Sí. Y, y, y hay un, hay grupos de activistas que no están de acuerdo, pues, quién va a estar de acuerdo con este negocio, y son contrarios a ellos, y ahí hay un ataque terrorista, véanlo. John, John, John es terrible, ¿verdad? Es la de, la de, la de Salma Hayek, donde, pues, estamos viviendo esto que se ve en ese capítulo de Black Mirror, prácticamente, hay, hoy en el Hollywood, ah, un poco descarrilado esto que ha ocurrido, porque una actriz dijo que, que le, que se quedaron con todos sus derechos, ¿no? Así es, el tema es que todo lo que se hace, bueno, generalmente, uno firma un contrato por lo que se está exhibiendo, o lo que se está proyectando en las pantallas de televisión, hasta un plazo, pero ahorita con la inteligencia artificial, y las plataformas, todo este, derechos de la imagen, que fue justamente lo que nos platicaba nuestra entrevistada, estos derechos ya tienen otro camino que seguir, que viene en las plataformas de streaming, y el uso indiscriminado de la imagen. Y la tecnología ya es tal, o vamos a llegar, hoy ya casi es, hoy vemos un videojuego, y es muy real, pues, en algún futuro, no muy lejano, vamos a ver películas que no van a estar grabadas en un set, o en esto, van a estar hechas en esto. Y no te pagan por eso. Y no te van a pagar, y van a, y ellos van a tener el derecho de tu imagen. Por siempre, y para siempre, y en lo que sea. Y siempre joven. Exacto. Bueno, ya nos vamos, eh, gracias Pati. Gracias a ti, querido. Quédate.